Bueno, esta sesión es muy particular porque es una sesión que tiene un objetivo común que responde a un requerimiento mucho más allá de las fronteras de nuestra facultad y tiene que ver justamente con el protocolo de atención de casos de violencia de género en la UNAM recordemos que el 29 de agosto del año pasado se publicó, se dio a conocer este protocolo cuyo objetivo es entre otras cuestiones pues articular tanto la estructura de nuestra casa de estudios como los procedimientos de atención a casos de violencia de género sus objetivos son eso, atención a la violencia de género incorporando o involucrando a las instancias jurídicas de la UNAM de tal manera que el diálogo entre el ámbito jurídico de cada una de las facultades escuelas o instituciones que conforman la UNAM están en diálogo muy directo con lo que es el área jurídica la abogada general en este caso entonces es importante para este seminario para sus objetivos pero sobre todo para nuestra facultad dar a conocer qué es lo que nosotros venimos haciendo cuando digo nosotros me refiero a mis colegas que nos acompañan el día de hoy en esta mesa y que cada una de ellas en colaboración con otros profesionales compañeros profesores e incluso alumnos o personal técnico vienen desarrollando acciones inscritos en programas muy concretos ya sea dentro del CAOPE o de manera independiente pero todos ellos han estado ya con un periodo de largo aliento colaborando de alguna manera con esta intención de atender violencia de género ahora en este marco ya de este protocolo de atención a casos de violencia que ha sido una iniciativa a nivel de toda nuestra casa universitaria pues en realidad Itacala tiene mucho que decir y ha tenido ya acciones medidas que ahora se están sumando y se están vertebrando junto con este gran protocolo así que para la doctora Flores como para una servidora es muy importante que iniciemos nuestro seminario con esta presentación que se viene haciendo en la facultad y mucho más importante la asistencia de ustedes jóvenes colegas compañeros que asisten pues que es una porque el seminario aparece en este momento como una ventana de comunicación para dar a conocer no solo el protocolo general sino sobre todo las acciones y cómo se está implementando ese protocolo ya con este sello Itacala así que sin más pues ya damos inicio a las participaciones de nuestras invitadas y bueno doctora Alba usted inicia es un concepto que aunque muchos hemos estado leyendo a través de lo que implica todas las referencias de varias materias que nos dan sobre género creo que necesitamos conceptualizar más claro el concepto género cuando hablamos de diversidad sexual en este sentido no podemos separar el concepto género del concepto sexo para poder conceptualizar lo que es sexo lo vamos a entender como una condición anatómica fisiológica que todos los seres humanos tenemos desde antes de nacer de hecho esta concepción anatómica fisiológica coloca el sexo a través de un sexo cromosómico es decir a la hora que vamos a tener esta fecundación podemos manejar estos cromosomas XX y XY para poder diferenciar a los hombres de las mujeres desde la cuestión biológica entonces esta situación de hablar de un sexo cromosómico va más allá de una condición social es más una condición biológica y tiene que ver con cómo existe una estructura cromosómica en el cuerpo para tener a un varón o para tener a una mujer en el momento del nacimiento sin embargo también tenemos la conceptualización del sexo de asignación una cosa es el sexo que traemos que va a desarrollar nuestros órganos sexuales y otra cosa es el sexo de asignación que va a ser aquel que pone un profesional de la salud en el momento del nacimiento por eso cuando ve que nace un niño o le pone el concepto de niño o de varón es porque trae un pene es decir el órgano externo es el que le da el concepto de asignación y si trae una vulva pues es una niña sin embargo el concepto de asignación biológica se da social es decir necesitamos tener una estructura jurídica que la mantenga por tal entonces si nace un pene en un ser vivo es un niño si nace una vulva es una niña y jurídicamente la estructuramos como hombre o mujer ¿qué pasa si esa persona nace con los dos sexos? es decir trae un pene y una vulva al mismo tiempo biológicamente y que hace se ha manejado en desuso se le ha trabajado como herma afrodita pero se le llama intersexual sin embargo jurídicamente no tenemos un acta de nacimiento que diga que es un intersexual lo cual entonces lo coloca en una condición que socialmente no es aceptada ni jurídicamente por eso entonces el profesional de la salud tendrá que hacer algo al respecto para colocarlo en lo social como ven la cuestión biológica se coloca en lo social aún siendo una cuestión biológica cromosómica ¿no? se ha manejado por mucho tiempo que antes lo que nos hacían eran los profesionales de la salud entonces se podían hacer estudios para saber si dejaban un pene o castraban y dejaban una vulva o cerraban ¿no? y en ese sentido se colocó entonces profesionalmente una condición de tipo hormonal cuando nos damos cuenta que los niveles de hormona no se desarrollan cuando se nacen sino en la prepubertad entonces se dieron cuenta que ese no era el camino entonces ¿cuál es el camino? bueno que se ha asignado por el tutor o el padre o la madre es decir el representante legal de ese niño y o de esa niña y en ese sentido las cuestiones de creencias de costumbres y de características sociales es lo que permeaba quien tenía que decidir y así entonces si nos damos cuenta las características sociales influyen en lo biológico así la mayoría de los padres cuando tienen un intersexual ¿quién creen o qué creen o sea su elección para que sea niño o niña? niño porque tenemos un sistema sociocultural dominante que se llama sistema patriarcal en ese sistema sociocultural dominante habrá mayores ventajas sociales económicas políticas de asignación profesional y demás para los varones por esta condición entonces por tal pues es más factible que haya una condición hacia tener una preferencia hacia el varón y eso no quiere decir que cromosómicamente o hormonalmente lo tenga posteriormente en un desarrollo diferente seguimos hablando de sexo biológico ¿no? que esa es una de las características que estamos manejando entonces cuando un ser social existe existe por dos características el sexo y el género estas combinadas diría Mabel Burín están construidas socialmente aunque una tiene un origen biológico su construcción en el momento de que nace esa persona es social y tenemos la del género que ahorita la vamos a explicar entonces cuando hablamos del sexo hablamos de una condición anatómica fisiológica que está estructurada desde un sexo cromosómico posterior a un sexo de asignación y que te coloca en una estructura social social jurídicamente y lógicamente social políticamente Australia tiene un intersexual en su en su relación y entonces a la parte jurídica tienen hombre, mujer e intersexual México todavía no lo tiene o sea somos capaces pues de hacer el cambio social lo importante es saber cómo estructuramos esto desde las condiciones lógicamente de normatividad social en ese sentido tenemos entonces al ser humano que acabamos de explicar con lo que es el sexo para que sea hombre o mujer y ahora tenemos el género del otro lado las condiciones de sexo nos llevan a condiciones de actuar quiere decir entonces que hay roles sexuales son los papeles son las formas de comportarse de sentir y de actuar que tienen los hombres y las mujeres en la sociedad y esto tiene que ver por la condición biológica con la que nacen entonces hasta antes de nacer ya se tiene hasta expectativas de lo que quieres que sea ese niño o esa niña entonces está todavía embarazada la mujer y apenas saben en su quinto mes si es niño o niña y ya compramos colores de cierto o ropa de cierto color juguetes de ciertas características y hasta planes de vida para ese pequeño o a esa pequeña entonces los roles también están asignados por sexo sin embargo tenemos del otro lado el género el género es una condición sociocultural por ser una condición sociocultural se maneja como una unidad de referencia en ese sentido el género hablamos desde lo masculino y desde lo femenino por eso entonces cuando hablamos del género no lo podemos estructurar como una generalidad es decir no es universal cada uno de los países tiene formas y expresiones de género está construido a través de una red de creencias de costumbres de ideologías de formas de comportarnos socioculturalmente y eso implica entonces que versa en todos estos ideales que tienen cada uno de los pueblos el concepto género es un concepto antropológico por tal no es un concepto feminista que muchos lo atañen a los movimientos feministas los primeros inicios del concepto fueron desde la antropología y la antropología lo que manejaba es como los hombres y las mujeres tenemos formas de relacionarnos diferente por tal una mujer puede comportarse diferente cuando está con otras mujeres que cuando está con varones o un hombre puede comportarse diferente cuando está con puros varones familiares que cuando está con varones compañeros es decir las unidades relacionales cambian por eso el género es una unidad relacional no significa mujer aunque el movimiento feminista en el momento histórico en el cual hace uso de la palabra era útil para ese momento utilizar el concepto género si el concepto género es una unidad relacional de creencias y de formas de comportarnos socioculturalmente entonces ¿cómo colocábamos a las mujeres en aquel momento histórico para que pudieran tener la misma condición que los varones? esto hizo entonces que utilizara un concepto antropológico como género para reivindicar la posición de la mujer y colocarla en la misma condición de igualdad entonces el concepto género es un concepto utilitario de utilidad política en ese momento para que el movimiento feminista visualizara a la mujer en la misma condición es eso una unidad relacional tiene los mismos derechos en igualdad es así como empiezan los primeros estudios de las mujeres para poder colocarla en la misma condición relacional pero la hemos usado como una condición de estudio de las mujeres porque esa fue su historia sin embargo el género no significa mujeres cada vez que hagamos estudios de género tenemos que hacer estudios de hombres y mujeres relacionalmente entonces hablamos de una red de creencias de formas ideológicas de pensar de comportarnos y demás por eso no es universal por eso cada pueblo habla de sus formas y expresiones masculinas o femeninas que hacer se habla de masculinidades y feminidades porque son muchas las formas que tenemos para comportarnos desde nuestra historia ¿ven la diferencia? si es así el rol sexual del que estamos hablando si es socialmente y jurídicamente adaptado entonces coloca a ser hombre o mujer y si te coloca a ser hombre o mujer no hay intermedios y al no hacer intermedio esto se hace excluyente por tal no puedes ser hombre en este caso si tienes características de mujer y no puedes ser mujer si tienes características de hombre las hace excluyentes las hace estereotipadas contrarias y lógicamente hasta peyorativas cuando realmente cumples con alguno de los dos elementos esto ha causado una condición social por eso todos los roles sexuales estereotipados están reafirmados a través de los comportamientos sociales o familiares por otro lado tenemos los roles de género que si vemos que son procesos de construcción histórica o de aprendizaje son culturales por tal diferentes y complementarios entonces no son contrarios y al no ser contrarios un rol de género que puede ser la maternidad y la paternidad no se hacen contrarios ni excluyentes solamente diferentes entonces vemos como un rol de género es diferente a un rol sexual ¿por qué es importante hacer esa diferenciación? porque a veces las cuestiones de diversidad sexual están más centradas en los procesos de género que en los procesos de orientación o de preferencia sexual y entonces tenemos que ver el concepto de diversidad sexual como un concepto relacional no como un concepto de preferencia sexual por eso es importante tener la definición de género como una red de creencias rasgos de personalidad actitudes sentimientos valores conductas actividades que van a diferenciar a mujeres y a hombres como un producto de un proceso histórico de construcción social y entonces lo diferenciamos de lo que son estudios de las mujeres y lo colocamos en una posición sociocultural antropológica ¿estamos bien hasta ahí? bien si ahora tenemos el concepto de género como una construcción social ¿en qué momento estamos hablando de violencia? primero diferenciamos que la violencia y la agresión no son sinónimos la agresión es una capacidad innata todos los seres vivos somos agresivos por naturaleza en nuestro sistema nervioso en la parte media del cerebro que es el mesencefalo tenemos núcleos neurales que van a estar equilibrando nuestros elementos de desplacer y placer por tal las reacciones que tenemos a nuestro medio son agresivos por supervivencia por protección de nuestra vida y por tal entonces tenemos formas inmediatas y biológicas de poder en este caso actuar sin embargo cuando hablamos de violencia hablamos de una exclusividad del ser humano el único que es violento es el ser humano y por tal entonces es aprendido solo que la cuestión de la unidad relacional de género hace que la violencia se aprenda de diferente manera para hombres que para mujeres es más fácil que por aprendizaje sociocultural los hombres aprendan a ser violentos a través de la fuerza física mientras que las mujeres aprenden a ser violentas a través de otro tipo de subjetividades de expresión violenta como la negligencia el abandono la violencia verbal la indiferencia el chantaje el soborno son violencias como más sutiles pero seguimos siendo violentas la diferencia es como se hace más psicológica su expresión y en los hombres se hace más física o evidente pero son formas de unidad relacional de aprendizaje sociocultural en este proceso de haber aprendido entonces hay factores sociales familiares políticos económicos que hacen que se estructuren las en este caso expresiones de violencia distinto una de las expresiones de violencia que existe es la de género y se entiende a esa violencia de género como una manifestación de esa violencia social de la que estamos hablando que está caracterizada por relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres ¿en qué momento el poder desigual entre mujeres y hombres existe? existe en el momento en el que tenemos un sistema sociocultural patriarcal la colocación del patriarca no es una colocación del varón biológicamente hablando estamos hablando de una condición social patriarcal por tal siempre colocamos al patriarca como un varón si hablábamos solo de nuestro país el patriarca sería aquel que fuera de una condición caucásica porque fuimos conquistados por españoles entonces la jerarquía de poder la tienen los conquistados o en este caso los conquistadores ¿no? y tienen que ser blancos y aparte tendría que ser aquel hombre blanco y económicamente poderoso porque estamos en un país capitalista entonces en esta condición de diferenciación del patriarca la condición sociocultural coloca al que tiene mayores elementos de poder algunos autores dicen que el patriarca no es el varón biológico no es un varón biológico es la condición social de poder en el sentido de la colocación del que tiene mayor trascendencia social y económica y política por eso hablamos del que tiene economía ¿no? por ser un país capitalista y el que tiene una condición de conquista ¿sí? si es así y si quisiéramos colocarlo en la condición biológica sería ese hombre blanco y económicamente poderoso pero abajo de él hay otro tipo de jerarquías de hombres ¿no? llegando a la condición más vulnerable en esa jerarquía desigual de poder de las mujeres de las personas discapacitadas de las personas con condición de vulnerabilidad de los niños de las niñas de los indígenas de los migrantes etcétera ¿no? entonces en esta condición de desigualdad de poder no es que el hombre se coloque arriba de la mujer y a la mujer le guste colocarse abajo es que es una condición de un sistema sociocultural que nuestro país se maneja como sistema sociocultural vertical en todo el mundo existe el sistema sociocultural patriarcal pero no en todo el mundo es vertical hay países que tienen sistema sociocultural horizontal nuestro es vertical y el ser vertical coloca uno arriba del otro si ustedes mediatizan el poder y este uso del poder a través de la fuerza como es la violencia entonces es factible ver que el ejercicio de la violencia va a hacerse o se va a ver permeada por el poder sociocultural y entonces en nuestra unidad más pequeña de socialización que es la familia colocaremos al padre de familia arriba en ese proceso de violencia golpeando a la madre y la madre golpeando a los hijos o hijas y eso lo vemos hasta en expresiones jurídicas de violencia o de violencia familiar y el hijo mayor golpeando al hijo menor y el hijo menor golpea al bebé y el bebé al perro o sea las jerarquías se siguen dando en esta condición vertical ¿no? entonces si nosotros nos damos cuenta el tipo de violencia de la cual estamos hablando habla más allá de un proceso de socialización habla de un proceso de construcción sociocultural en el cual entonces se va a poner en riesgo en estas expresiones de las cuales hablamos de la violencia la integridad física psicológica mental sexual patrimonial etcétera de las personas cuando nosotros nos vemos en una condición de análisis político vamos a ver que todo lo que encontremos de violencia de género es violencia hacia las mujeres entonces nos metemos a internet y vemos violencia de género violencia hacia las mujeres ¿no? ¿por qué? por el sistema sociocultural en el cual vivimos es mucho más fácil verlo ahí sin embargo no podemos pensar que es el único tipo de violencia que hay si lo manejamos sociocultural y antropológicamente como unidad relacional no hablamos de un concepto violento en el sentido de hablar de un concepto de mujer o de hombres ¿no? sino en relaciones de poder desigual y ahí la biología quedó fuera entonces es factible encontrar que en estas jerarquías también a los varones los golpean y también se llama violencia de género sin embargo algunos autores dicen no, eso no es violencia de género porque si estamos hablando de sistema sociocultural patriarcal a donde no se le puede golpear porque es el patriarca en esta condición simbólica de ser el que se le coloca arriba entonces esto es muy interesante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de violencia de género en un protocolo de acción como el que vamos a ver de la UNAM pues pareciera ser que las únicas que van a ir a levantar un acta son mujeres ¿no? y a las únicas que les pasa esto pues son las mujeres y entonces parece ser que las únicas que hay que hacer este tipo de acción política sigue siendo violencia de las mujeres y yo creo que eso es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza ¿no? creo que dando un pequeño panorama que no fuera más menos feminista sino más socioantropológico y sociocultural la violencia de género entonces implica por unidad relacional una relación desigual colocando la condición simbólica del que tiene mayores elementos políticos económicos sociales en mayor jerarquía frente al otro ¿no? independientemente que sea un hombre o una mujer hablando de esto tenemos entonces nuestro protocolo de acción de la violencia de género en la UNAM es un protocolo de acción en respuesta a lo político hay que tomar en cuenta ese primer apartado no es un protocolo de acción en respuesta estadística bueno también pero en respuesta a lo político es mucho más fuerte ¿por qué lo político? porque hay antecedentes de convenciones internacionales desde la conversión de Belén Dópara donde se va a querer en este caso disminuir la violencia de las mujeres y en el momento de que México la firma tiene que llevarla lógicamente a bajarse a cuestiones jurídicas en nuestro país y entonces surgen las leyes de atención a la no discriminación a la no violencia contra las mujeres y bueno la UNAM no puede quedar fuera de las legislaciones nacionales por ser una universidad nacional y implicar entonces corresponder y dar respuesta a esto por eso es que surge como una cuestión estructural política ¿cuál es objetivo de este protocolo? como bien lo decía hace rato la doctora Oliva es articular esta estructura de procedimiento que se debe de hacer en atención a los casos de violencia de género a través de las instancias jurídicas ¿qué pasaba cuando existía algún caso de violencia de género? normalmente se iba a las jefaturas o se trabajaba con algún profesor o se tenía algún contacto con sus compañeros y hasta ahí se hablaba con el profesor si bien se daba el caso o bien algunas veces se levantaba un acta o se iba a la oficina jurídica y no había más cuando nos damos cuenta que esto no tenía como una respuesta inmediata entonces la UNAM dice si hay apoyo jurídico externo y es una obligatoriedad de la universidad pues no hagamos desde esto una cuestión de instancia jurídica mayor que tiene que ver con la UNAM vuelven a centralizarnos a ciudad universitaria esa es una de las desventajas que nosotros le hemos visto todo tiene que ir hasta la UNAM nuevamente hacia la abogada general y se centraliza y bueno habrá facultades que realmente no tengan el desarrollo que tiene Iztacala en cuanto a conceptos de género y necesiten de esta abogada general para hacerlo Iztacala no es eso tiene muchos años de trascendencia en manejo de estudios de género y muchos años de trascendencia en esto que estamos trabajando pero mientras no lo demos a conocer de que podemos tener mayores elementos para tener un protocolo particular pues seguiremos trabajando con este que apenas está desarrollándose ¿qué acciones debe de cuidar o beneficiar este protocolo? uno la orientación ¿qué es la orientación? saber qué vas a hacer eso es lo primero que te ayuda el protocolo a decir que existe algo con lo que vas a hacer muchas de las cosas que hacemos es por desconocimiento entonces si lo primero que me vas a dar en el protocolo es que yo lo conozca y que sepa qué hacer esa es la primera parte que tiene el protocolo orientar a las personas dos entrevistar a la víctima muchas de las cuestiones implicaba que las entrevistas no se hacían no había una atención a la víctima es más la víctima se revictimizaba porque traían al maestro porque todos en la escuela lo sabían porque se socializaba en el salón entonces se hacía que la víctima dijera mejor me callo porque salía peor entonces mejor había una condición de poca solidaridad con ella se ponía en duda lo que decía y esto afectaba lógicamente que los demás del grupo o las demás chicas o los demás chicos mejor no dijeran nada entonces lo primero es una entrevista y se trata de que esta entrevista sea especializada y se trata entonces de empezar a trabajar promotores y de acuerdo a este protocolo hay que capacitar a las personas y de acuerdo a este protocolo hay que especializarlas en el rama o sea los promotores tienen que salir de los propios universitarios el problema es que no lo conocemos todavía y este es el fin para empezar a trabajar pero si alguno dice de ustedes yo si quiero ser promotora o yo si quiero ser promotor y ayudar a este protocolo podemos empezar a hacer la red más fuerte para poder trabajar esto los que estamos en los puestos administrativos no tenemos la suficiente ni tiempo y a veces ni elementos para hacerlo los promotores tienen que salir del mismo campus entonces la entrevista debe de ser especializada y aquí es donde recae en la acción que ustedes podrían tener para trabajar con nosotros el establecimiento de las medidas de protección ya al mente ya hay un elemento que sigue ahora cuáles son las medidas de protección cómo cuidar la calificación muchos no lo hacen porque me va a reprobar o me van a correr por ejemplo en los administrativos no voy a perder mi trabajo entonces me quedo callado cuáles son las medidas de protección en este sentido el acompañamiento a la persona agredida estamos hablando de delitos es un abuso sexual es una violación no lo podemos dejar aquí adentro ya necesitamos entonces ir a denunciar penalmente y esto ya implica que entonces un acompañamiento no nos gusta llegar a un juzgado solos o sola sin saber si es lo más adecuado o no que me van a decir y esto implica qué podemos hacer para poderlo llevar a la instancia adecuada el seguimiento al cumplimiento de las sanciones cómo saber si hay una sanción y si la hay cuál es lo van a correr se va a quedar va a estar en su expediente qué es lo que va a pasar le van a volver a dar grupos de tutorías para que vuelva a estar en los cubículos solo o sea qué es lo que sigue entonces ahí el seguimiento de las sanciones es muy importante y lo que implica las sanciones hasta los tribunales necesarios importantes como el tribunal universitario cuántos tipos de violencia de género tiene el protocolo el protocolo o sea estamos hablando ya de lo que está escrito en el protocolo que vamos a tener opción si gustan de que les pongamos donde pueden tener y lean todo el protocolo pero a veces leerlo a veces no lo entendemos porque hay algunas cuestiones jurídicas ahí y dicen no lo entiendo por eso es esta plática como para resumirlo pero cuántas expresiones hay de violencia de género que tiene el protocolo violencia física fíjense cómo es la violencia de género violencia física discriminación por motivos de sexo que es parte de mi plática ante la diversidad sexual o género chistes sexuales obscenos comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas actividades sexuales de una persona esto estos dos tres y cuatro y hasta cinco eran así como en lo cotidiano llegaba un maestro una maestra y se platicaba de tu vida o contaba un chiste de tu falda o contaba un chiste de tus pantalones y todo y ya ahora es un tipo de violencia y a veces el profesor no lo tiene entonces el alumno se enoja y cuando llegan con nosotros el profesor ah yo pensé que no pasaba nada pues era cotidiano hasta entre hombres hacemos este tipo de bromas y no pasa nada nos albureamos y ya pero ahora no es así la violencia de género implica tener cuidado en el respeto del cuerpo del otro y entonces habrá chistes de violación que nos fastidia a las mujeres entonces eso es un tipo de violencia que el mismo profesor profesor alumnado tiene que tener cuidado cuando lo hace invitaciones llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes en la universidad o fuera de esta esta es una característica del protocolo a veces decimos que es solo aquí pero como tiene nuestro whatsapp porque ahí tenemos un whatsapp para todos estoy en mi casa dos o tres de la mañana y está mandando mensajes el maestro entonces ¿qué implica? pues también está molestando en esta condición de ser fuera insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales que tienen que ver mucho hasta con ciertas actividades que se hacen tal vez nosotros como profesionales de la salud en psicología no tenemos prácticas de cuerpo es decir no tendrían por qué colocar nuestro cuerpo en una vulnerabilidad pero prácticas en medicina en optometría en odonto en enfermería donde la práctica del cuerpo es hasta poner su propio cuerpo en particular como ejemplo puede ser aberrante para ellos o para ellas y esto también implica un tipo de insinuaciones o de observaciones entonces vamos a hacer un estudio ginecológico y colocan a una de las alumnas como ejemplo de cómo se hace entonces yo creo que eso también tiene que ver con esta forma de utilizar el cuerpo y de marcar las observaciones del cuerpo sexuado la exhibición no deseada de pornografía que esto lo hemos visto en administrativos pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación ya estamos hablando de lo que llamamos el hostigamiento sexual aprobar una materia o promesa de cualquier tipo de trato preferencial amenazar a una persona de reprobarla bajarla de puesto o cuestiones similares si no se mantiene un contacto sexual todo esto son formas de hostigamiento sexual donde hay una jerarquización a través de una pérdida un beneficio y se impone una condición sexual o una proposición sexual violencia sexual es como contactos físicos no deseados que se llaman abusos sexuales violación ya cuando es una penetración no deseada etcétera una serie de violencias sexuales son manifestaciones que ya hablaríamos de delitos y una que me interesa que es la que estamos trabajando es la intimidación o conducta hostil basada en estereotipos de género orientación sexual o identidad de género que no incluyan conductas de naturaleza sexual ¿qué quiere decir eso? aquel que se mete con mi orientación sexual en el salón de clases porque soy lesbiana porque soy gay porque no le gusta o porque pone ejemplos muy peyorativos de lo que es una expresión a la diversidad ¿no? en este sentido hablar entonces de diversidad no solamente es hablar de una orientación y por tal entonces ¿cómo surge el concepto de diversidad sexual? aquí tenemos la heteronormatividad la heteronormatividad es diferente a lo heterosexual que eso es algo que debemos de tener muy clarito quien hay que trabajar en esta segunda parte de lo que estamos trabajando es la diversidad sexual ¿qué es diversidad sexual? ¿no? y en esta diversidad sexual hay que colocarlo desde una heteronormatividad la heteronormatividad es una condición social y al ser una condición social la heteronormatividad fue creada a través de los procesos normativos que regular hombres y mujeres en esta heteronormatividad la ideología que va a indicarse normalmente está relacionada con que la sexualidad de las personas está determinada por la sociedad ¿cuál es la la que determina la sociedad en nuestra forma de relacionarnos con bromas y mujeres? uno la monogamia en nuestro país entonces primero nos dicen te puedes casar solo una persona con un hombre un hombre con una persona no hay más es una monogamia no puede haber dos, tres casamientos de personas esa es una condición monogámica que tiene nuestro país dos jurídicamente hablando que sea hombre o que sea mujer contrario actualmente y solo en el DF ha cambiado pero en toda la república y antes de las últimas leyes estamos hablando de una heteronormatividad jurídica está establecida nuestra sexualidad de acuerdo a las condiciones de nuestras relaciones jurídicas entonces el concepto de diversidad sexual nos vamos a referir a todas esas sexualidades que están fuera de la heteronormatividad mucha gente dice en algunos estudios también la heterosexualidad es diversidad sexual no eso se llama heteronormatividad porque es lo que si es aceptado por eso lo que no es aceptado sociopolíticamente es algo que le llamas diversidad sexual hay algo más allá de una monogamia y hay algo más allá de estar un hombre con una mujer y una mujer con un hombre ¿no? ¿por qué existen los elementos sociales determinados heteronormatividad? porque hay condiciones judio-cristianas que es una de las bases principales que nos hace establecernos socialmente y desde los elementos judio-cristianos o religiosos se manejan establecimiento de normas sociales ¿no? y segundo porque hay procesos históricos marcados jurídicamente ¿no? principalmente la relacionada con la conquista entonces claro esto no es tan fácil de cambiar si no tenemos elementos de ley y recuerden que las leyes no se hacen sino son primero en este caso extranjeras es decir que estén relacionadas con un convenio externo para que haya en este caso una condición de cambio social en ese sentido tenemos cuando hablamos de diversidad sexual dos conceptos básicos uno la orientación sexual anteriormente a esto se le llamaba preferencia sexual pero el concepto de preferencia dejó de tener validez porque no es que prefieras una cosa u otra ¿no? por ejemplo me gusta la coca o la pex ¿cuál prefieres? como si pudieras cambiar fácilmente por eso el concepto de preferencia se cambió por el de orientación ahora se llama orientación sexual y significa una atracción hacia otra persona en el plano emotivo romántico sexual entonces se habla de una condición erótico sexual y en esta condición erótico sexual lo afectivo es una de las bases por eso mucha gente dice cuando es una orientación te vas con la idea de que solo es sexo y no hay una relación afectiva una persona que es lésbica una persona que es bisexual no es así como este o el otro ¿no? es porque hay una condición de preferencia específica pero relacionada con una condición afectiva es diferente del comportamiento sexual ya que se refiere a los sentimientos de una persona y a la imagen que tiene de sí misma por eso hay un enamoramiento ante esta condición y por otro lado tenemos identidad de género fíjense como aquí el género se vuelve a involucrar por eso hay que unirlo con lo que estábamos hablando si de un lado tenemos la orientación que es esta condición erótico afectiva y del otro lado tenemos nuestro proceso de identidad de género vamos a ver que la diversidad se combina y esto hace en esta combinación una infinidad de formas de expresarnos la identidad de género va a ser definida como esa vivencia psíquica y emocional personalísima que tienen los hombres y mujeres para que en su proceso de identificación sepan pertenecer a un sexo a otro o un género a otro y esto implica entonces una sensación por eso hay mucha gente que puede ser transexual porque cuando se ve en el espejo no se identifica con la persona que está viendo y entonces en esta condición de sentirse parte de su cuerpo ese cuerpo que ve no es el que quiere ser entonces hay un cuerpo biológico pero tiene una identidad de género completamente a él entonces piensa como varón y se ve como mujer y esto es un proceso de identidad de un problema de identidad nada tiene que ver con enamorarse de un hombre o de una mujer no tiene que ver con orientación tiene que ver con que yo me identifique con el cuerpo que tengo y me sienta piense ya actúe por lo que siento frente a ese cuerpo a eso se le llama identidad de género y es personalísima no tenemos una etapa de desarrollo que me diga a los dos años ya te identificas no, no lo hay hablamos de una identidad sexual que es creada por una condición de imitación la identidad sexual casi siempre se tiene en relación a con quien estés con papá con mamá los niños entonces pequeños pueden entender que son hombres porque se asimilan al otro por la pertenencia de tener un pene y entonces se parecen mucho a papá y la identidad sexual de las mujeres de esa manera pero la identidad de género nada que ver son otras condiciones las que están estructuradas para que tú te sientas parte de ser mujer o de ser hombre y por último la orientación sexual en este devenir es como transitamos los seres humanos no hay edad no hay etapa no es ahorita no es necesario tener conocimiento de sexualidad para esto es una condición formativa integral en el ser humano así como nacemos teniendo sexo y teniendo género al mismo tiempo si tenemos esto solo les pongo las más comunes no son las únicas hay más de 20 o 25 expresiones de diversidad sexual pero las que más conocemos las lesbianas que son aquellas que se enamoran de la misma persona del mismo sexo entonces son mujeres con mujeres los gays que son hombres con hombres los bisexuales que puede ser hombre o puede ser mujer y tiene un desarrollo erótico festivo hacia hombres o bien hacia mujeres y este y o es muy importante porque de aquí surgen elementos poliamorosos que implica no es que me guste o no me guste es que me gustan los dos pero no es tener los dos al mismo tiempo porque eso ya es una poliamor un bisexual no tiene dos parejas tiene una primera que puede ser un varón y después termina con ese varón y puede tener otra que puede ser mujer es decir no importa y en todos los que vamos a ver estamos hablando de que nos enamoramos de las personas no de los sexos y si nos enamoramos de las personas la condición erótico afectiva va más allá de la condición biológica tenemos los trans los que implican las tres T transsexual transgénero travesti la más sencilla y que tiene mucha historia en nuestro país pues es el travesti hay una historia del baile de los 41 en la época de Porfirio Díaz es muy interesante porque tiene que ver con esta condición de vestirse de mujer solo de vestirse de mujer ¿su identidad de género está clara? sí es un hombre sin problemas entonces solo se viste de mujer en esta condición de expresión de su sexualidad pero nada que ver con perder su identidad sin embargo en la transexual y en el transgénero sí por eso un transexual no identifica su cuerpo como suyo ese hombre no se identifica como hombre y quiere ser mujer pero transforma todo su cuerpo no solamente es lo que tiene de fondo como su mente sino también su cuerpo y en esta transexual no estamos hablando de orientación porque pudo haber cambiado de ser hombre a ser mujer y al ser mujer no ser heterosexual sino lésbica entonces no tiene que ver con la orientación y por otro lado los transgéneros los transgéneros que desde mi punto de vista son los que más trabajo tienen en esta expresión sexual ¿por qué? porque no estamos acostumbrados a ver una identidad de género apropiada a un sexo diferente por tal ver a un hombre con su barba vestido de mujer impacta ¿qué es? aquí quiere ser ¿no? entonces pensamos que no tiene claro y él no quiere perder sus genitales masculinos pero quiere ser mujer expresar su sexualidad desde lo femenino sin dejar de ser hombre esto no lo sabemos jugar no lo sabemos vivir hay mucha gente en literatura que dice esto es una transición a lo transexual ¿por qué? porque estamos acostumbrados a la dualidad entonces no sabemos estar con personas intersexuales y en esta dualidad pues implica o te fíjete ¿no? mucha gente critica a los bisexuales en esta definición de orientación sexual mucha gente critica a los transexuales y las discriminaciones en la diversidad sexual también se dan no solamente en la discriminación de lo heterosexual a la diversidad y contrario sino también se da en ellos mismos dentro del colectivo y tenemos por último el intersexual este que yo les comento que no es una condición social sino biológica y que implicaría que desde lo biológico socialmente no es posible y más en nuestro país y esto hará que él tenga que definirse ¿por qué? porque tampoco hablamos de orientación sexual estamos hablando de identidad de género son algunas puedo decirles infinidad y esta transparencia en lo que implica orientación e identidad es tomar claro que la diversidad de lo que está hablando el protocolo se hace mucho más complejo ¿no? entonces un protocolo de acción como violencia de género pero se queda bien chiquitito a todo lo que estamos viendo en este sentido el protocolo nos dice hay tres etapas la etapa es la primera etapa del primer contacto y orientación la etapa dos que es la interposición de la queja donde ya hay una elección del procedimiento de atención más adecuado para el caso si es alternativo es formar y verificar el caso y la etapa tres de seguimiento algunos de ustedes y mandé esto se los di en impreso en los que llegaron hay algunas copias de este impreso para que se socialicen si no se los hago llegar para que lo conozcan y empezamos a ver el proceso estas tres etapas de proceso desde Fesista Cala ¿no? desde Fesista Cala los primeros elementos de acto de violencia de género que se dan en las salones de clases y en cualquier parte dentro de la escuela o fuera de ella porque también se puede dar fuera de ella implica ir con los elementos de la oficina jurídica pero antes de llegar ahí pues llegan a las jefaturas ¿no? entonces primero a las jefaturas de carrera nos llegan ahí nosotros vemos cuál es la situación y entonces hacemos esta relación con la oficina jurídica con la oficina de alma para ver qué es lo que ha pasado y cómo ha sucedido ¿no? el acto de violencia entonces de género implica un primer contacto de orientación ¿por dónde? ese primer contacto de orientación lo puede dar caos a veces no llegan a la jefatura también implica ahí una jerarquía un poco difícil entonces mejor se lo quiero decir a CAOP ¿no? si hablamos de diversidad sexual existe ya un servicio de orientación a la diversidad sexual entonces todos los que tienen problemas de orientación a la diversidad sexual como violencia de género o como no violencia de género ya hay un servicio recuerden que el servicio de CAOP es para estudiantes y es gratuito ¿no? entonces se hace por internet y quiero tener sesiones de trabajo para este proceso de identidad o bien para este proceso de violencia de género que estoy viviendo en el salón de clases o en mi casa o bien con mi pareja o dentro de alguna de las materias ¿no? este primer contacto entonces de orientación te pone para que podamos trabajar todo esto con el apoyo de la oficina jurídica y si realmente hay elementos para poderlo trabajar por esta valoración se hace la interposición de la queja esta interposición de la queja implicará entonces que haya ya medidas urgentes de acción o de atención aquí es donde queremos el apoyo de las personas que psicológicamente trabajan violencia de género ¿por qué? porque necesitamos gente especializada ¿no? y en este primer contacto es donde están los promotores es decir es donde están todos ustedes para la capacitación para poder dar el lineamiento adecuado cuando estamos en la interposición de la queja tenemos ya el apoyo de la abogada general para que entonces ellos nos traigan una persona de psicología para esta valoración que bien si bien podemos hacerlo nosotros necesitamos también que ellos reafirmen esta parte de la interposición de la queja hay dos medidas específicas de trabajo aquí el mecanismo alternativo para un proceso de mediación o bien el mecanismo formal para una denuncia ¿no? y en este caso en este mecanismo alternativo tal vez solo se tenga que hablar con las personas aclarar que no es la forma de comportarse con el alumnado aclarar que es un respeto una falta de respeto a las personas que están dentro del salón de clases tomar las medidas previsorias en ese momento tal vez un cambio de grupo tal vez una sanción tal vez una condición de amonestación una serie de elementos alternativos para que no se llegue a un mecanismo más formal y en este caso si hay un acuerdo se va a ver el seguimiento del acuerdo con la abogada general y con las autoridades o sea que se cumple que no siga lastimando que no siga afectando que no haya una condición violenta ¿no? hay una respuesta del seguimiento durante el semestre que no haya represalias por ejemplo de que la vaya a reprobar o que lo vaya a reprobar ¿no? por otro lado si no es así ¿qué interviene el tribunal universitario? ya existe un procedimiento de investigación administrativa ya hay un aviso de sanción y lógicamente ya hay una sanción o bien se puede manejar como alguna condición mayor algunas veces vamos al acompañamiento relacionado con algún delito en un juzgado penal y entonces tenemos que tener el seguimiento de qué es lo que pasó con esa esa denuncia que se hizo ¿no? entonces también cuidando esta parte pero internamente todo esto se trabaja con la abogada general en coordinación con la oficina pública si se dan cuenta ya no es solamente un procedimiento psicológico como normalmente se hacía anterior ahora las instancias jurídicas pues ponen un tope y si en algún momento podemos no limitar a las personas que hacen este tipo de acciones si mínimo van a tener más cuidado o más preventivos como para disminuir este tipo de que eso es lo que se espera ¿verdad? este tipo de violencia es muy sencillo se hace a veces un poco complejo por los tiempos pero bueno eso ahorita les dirá la licenciada Alma qué tan complejo puede ser en tiempos este tipo de procedimiento ¿no? y bueno esto que les acabo de decir se los puse muy pequeño en la gaceta de este mes de enero salió muy pequeña esa información y hasta abajo de la gaceta está todo la página en pdf del protocolo donde ustedes pueden sacar la información esta página de la gaceta también la tenemos la gaceta la tenemos en internet entonces también pueden bajarla si es que no tienen la gaceta impresa ¿no? entonces son algunos de los elementos en la cuestión jurídica y en esta cuestión de diversidad que quería dejar claro para poder complementar cómo el protocolo de acción tiene que ver con todas estas manifestaciones de violencia y de diversidad sexual que también en nuestro en nuestra universidad se llama violencia de género ¿no? muchas gracias espero que les haya sabido el tema de la gaceta